Música En este caso, los domingos, estoy a cargo del danzón, el danzón en las plazas Música 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 Vienes a bailar danzón aquí en Zupopón, es muy muy bueno Mire, a mi me gusta la convivencia, en el baile, por medio del baile, conocen mucho, muchas personas Se invita a todos los jóvenes que vengan a integrarse a este grupo porque es muy bueno Y aunque al principio da mucha pena, pero ya después se te quita Música Es la primera vez que venimos a bailar danzón Creo que más me ha gustado, todo de principio a fin para ser la primera vez Es muy bonito el apoyo que nos da aquí el señor presidente, el licenciado Héctor Robles Peiro Que es muy bueno con toda la gente y hay que apoyarlo aquí y siempre Los invitamos todos los domingos de 6 a 8, sin costo alguno, a animarse, que no lo dejen para mañana Venir y probar el danzón que aunque es cubano, llegó a México en los años 20 y para nacionalizarse también mexicano Música